La famosa modelo Michelle Salas, hija de Stephanie Salas y Luis Miguel sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al compartir una historia de su papá, quien este viernes 19 de abril cumple 54 años de edad La publicación inmediatamente se volvió viral en el mundo del espectáculo Fue el año pasado cuando Michelle Salas presumió su cercanía con Luis Miguel al acudir como invitada estrella en varios de sus conciertos Además, el reconocido cantante estuvo presente en la boda de su hija a pesar de que se creía que estaban distanciados desde hace varios años Michelle Salas presume a su papá en las redes sociales Ante sus más de 2 millones de seguidores en Instagram, Michelle Salas sorprendió a todos sus fans al subir la primera fotografía de su papá, Luis Miguel considerando por muchos expertos como uno de los cantantes más talentosos en todo el mundo En la publicación, la joven modelo subió una imagen de Luis Miguel en uno de sus conciertos Inmediatamente los fans se encargaron de viralizar el contenido demostrando que la relación entre Michelle Salas y El Sol de México es una de las favoritas Como te comentamos anteriormente, la publicación de Michelle Salas se volvió viral en los distintos medios de la farándula pues muchos aseguraron que se fue con motivo del cumpleaños 54 del artista conocido como El Sol de México Otros especularon que solo demuestra la gran relación que tienen ¿Quiénes son los papás de Michelle Salas? Pues Michelle Sara es una joven modelo que colabora con las marcas de moda más importantes en el mundo Las jóvenes hijas del cantante Stephanie Salas y el cantante Luis Miguel Ambos la acompañaron en su boda celebrada a finales del 2023 ¡Suscríbete al canal!